Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes, hoy día vamos a empezar un argumento muy lindo que es el tercer septenio, la adolescencia, de la cual todos tenemos experiencia, la nuestra adolescencia, vamos a hablar de esto más que todo, para entender los adolescentes. Ok, entonces, ¿cómo me escuchan? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ok, perfecto. Buenas tardes a todos. Mientras todos los amigos empiezan a llegar, les vamos a dar como cinco minutos académicos para que puedan entrar. Esta vez, hacemos un salto. En el primero, en el segundo septenio, le he dado de escuchar back, et incarnatus est. Hoy día tengo un otro. Yo río porque, bueno, se van a rir también ustedes, pero lo voy a compartir. Este es muy serio, en realidad. Hay un significado porque estoy compartiendo exactamente esto. Bueno, no soy totalmente loca, pero todo han reconocido a Jimi Hendrix. Estaba escrito también. Jimi Hendrix decía, amo los adolescentes porque hacen todo por la primera vez, ¿no? Todo lo que hacen es la primera vez que lo hacen. Entonces, por esto los amaba. Más o menos. Lo digo muy mal porque lo tengo en italiano, pero esto es. Esta canción que ustedes han escuchado es Roomful of Mirrors, o sea, habitación llena de espejos. Y le comparto algunas palabras de la canción. Así que van a entender por qué elegí tanto esto. Es una canción del 1900, bueno, no me recuerdo en realidad. Ya, no me recuerdo. Pero ya, acá está. Acá, porque el resto es en italiano. Entonces, no lo voy a leer en inglés porque tengo un inglés pésimo. Pero lo que está escrito sustancialmente es, un tiempo vivía en una habitación llena de espejos. Todo lo que miraba era a mí mismo. Bien, ahora, opresen mi espíritu. Entonces, he tomado, no sé cómo traducirlo. He tomado mi espíritu y he roto todos mis espejos. Ahora el entero mundo es visible para mí. Digo que el entero mundo es visible para mí. Ahora, yo estoy buscando lo que es el mi amor que será. Lindo, ¿no? Bueno, acá lo tienen en inglés. Seguramente hay alguien que lo puede traducir mejor. Entonces, es interesante porque acá tenemos todo el tema del tercer septenio. A romper espejos en la habitación. Para mirar el mundo y buscar el amor. Me parece genial. Ok, un momento que están entrando otra persona. Bien, entonces. Como siempre, tenemos nuestra transformación de la lemniscada del setenio. Esta vez entramos, tenemos que regresar al año 12 otra vez, porque es el momento en el cual seguramente ya ha empezado la pubertad. Y hay cambios fundamentales en los jóvenes. Pero después entramos en la lemniscada del tercer setenio, 14 años. Hay siempre dos nudos que podemos mirar más o menos alrededor de 15, 16 años, uno. Y el otro, que es un año muy, muy particular, sería 18 años y tres cuartos. Más o menos. Si queremos estar preciso, preciso. O sea, es la vuelta de Saturno. Esto es. Entonces, el primer nudo, no sé si se dice así, el primer nudo lunar, pero me parece que ese es el tema, ¿no? Y eso es fundamental, porque acá llega y regresa como una eco fuerte la misión. Como decir, ahora vamos. Regresa del mundo espiritual, da nuestro plan la voz fuerte interior de la misión. Y entonces, también esto es un nudo particular del setenio. Y después, finalmente, tenemos otra vez la transformación de la lemniscada en los 21. Donde más o menos de acá tenemos la individualidad encarnada, entonces el adulto. Podemos decir el joven adulto. No es el adulto, adulto. Todavía le falta para madurar, pero ya es adulto. O sea, es un ser encarnado, ¿no? Ahí empieza la autoeducación. La posibilidad de la autoeducación. Bien. Entonces, en un cierto sentido, esta vez tendremos que hablar siempre, sea de una parte en una forma general de lo que pasa en el adolescente. Pero muchas veces tendremos que separarnos con respecto a lo que será el hombre en devenir, la mujer en devenir. Entonces, con este momento que la maturidad sexual pasa algo por la cual nosotros somos, como decir, como decir, devenimos seres terrenal de la tierra, estamos totalmente aptos a poder procrear. Y también estamos como separados en dos mundos, una mitad del mundo de los hombres y la otra mitad del mundo de las mujeres. Y entonces, acá hay todo un descubrimiento que tenemos que hacer pasito a pasito. Tenemos que recordarnos de nuestra adolescencia en particular. Claro que es muy difícil conectarse de generación en generación con la adolescente. Porque hay siempre algo de nuevo que empieza a entrar, ¿no? Entonces, nosotros a veces, así como con el niño, tenemos que hacer un pasito atrás y recordarnos este sentimiento de soledad, que es el sentimiento de lo yo. Hacer un pasito atrás para recordar nuestra adolescencia y cuál fue nuestro impulso, ¿no? Ya, no sé si hay una buena conexión, un poco de problema de conexión. Me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, escucha muy bien. Voy a cambiar conexión. Ah, ya, ok. Pero la cambio igual porque veo que hay un retraso y en realidad me molesta un poco. Y ya, vamos a ver si puedo cambiarla. Se va a perder un momento el señal. Pero en teoría ahora estamos otra vez. Entonces, muy bien. Entonces, como decir, vamos a tomar un poco de lo que hemos dejado del otro septenio, del segundo, para poder conectarnos con el tercero. Al terminar del segundo septenio, hemos visto que ha nacido un otro sartos constitutivo, un otro elemento constitutivo, del constituyente, constitutivo, del ser humano, de la imagen del ser humano, que es el cuerpo astral. Y hemos visto que el cuerpo astral como tipo de organización es en realidad un arto que nos permite, como decir, que hace la conexión entre los dos mundos. El mundo rectamente vital, del mundo etérico, y el mundo de la interioridad, que es el mundo del alma. Y el cuerpo astral hace da umbral en esto. Hemos visto que al empezar del segundo septenio, se había formado una parte de lo que será la constitución del cuerpo astral, que es el cuerpo anímico, que es de naturaleza etérica, vital. Que se constituye propio por lo que se libera de la organización, de la parte orgánica del organismo. Se libera, primero la cabeza, después la parte central, hasta las extremidades. Y esta parte liberada se pone con una transformación, una metamorfosis, una metamorfosis de la sustancia etérica, que se queda etérica. Ahí se transforma y se pone a recibir el elemento anímico, propriamente dicho. Que será la prima parte, vamos a decir, la prima cosa que sale del alma, que es el alma sensible. Cecilia tiene la mano levantada. Entonces, mientras tanto se unieron otras personas. Entonces, Cecilia, dinos. Quería preguntarte si puedes repetir. Recién decías que el cuerpo astral es el cuerpo anímico y es el umbral entre dos mundos. ¿Puedes describir de nuevo eso? Sí, sí. Ok, sí. Sí, porque mientras tanto se estaban uniendo otras personas. Entonces van a escuchar la mirada. Está bien que voy a repetir. Entonces, hemos dejado el segundo septenio. En el segundo septenio, al final del segundo septenio, nació lo que es el cuerpo astral. Ahora, la naturaleza del cuerpo astral no es única. El cuerpo astral tiene en realidad dos elementos. Esto lo podemos mirar en teosofía. No voy a decir nada de raro o que está escondido en cualquier cosa. Está evidente en teosofía. Pero hay que, por verdad, hay que tomar estos conceptos y hacerlo revivir. Porque si no, no logramos entender bien de lo que está hablando Rudolf Steiner. Entonces, hay que considerar que el cuerpo astral es como un umbral en este sentido que une dos mundos. Una parte del cuerpo astral es todavía de naturaleza etérica. Y esto es el cuerpo anímico, como lo llama Rudolf Steiner. La otra parte es de naturaleza anímica. O sea, naturaleza propiamente del mundo interior. Podemos decir que es la parte del alma que se conecta con esta parte todavía etérica, que es el cuerpo anímico, que se llama alma sensible o alma, yo prefiero, senciente, que siente. ¿Ok? La podemos llamar como quieran, pero es una parte del alma. Ahora, para entender esta cosa del alma, porque uno piensa que estamos divididos en millones de almas. No es así. El alma es unitaria. El alma es algo de infinito. Cuando a encontrar los límites del alma, puede buscar toda la vida y no la vas a encontrar. Entonces, los límites. Entonces, hay que entender bien que cuando estamos hablando del mundo interior, podemos describir las características de varios lugares del alma, como si fuera una habitación, una habitación, una cama, con la cama, el armadio, el escritorio, todo esto. Y que, ¿cómo lo podemos mirar? Lo podemos mirar en relación al espíritu, a la individualidad que se irradia en el alma. Nosotros sabemos que somos constituidos de cuatro elementos, ¿no? El cuerpo físico, que tiene pertenencia al mundo mineral. El cuerpo vital, que tiene pertenencia con el mundo vegetal. Después tenemos el mundo anímico, o sea, el cuerpo astral, con todo su... Que puede ser llamado también cuerpo de la cociencia, cuerpo de las emociones, ¿ya? Cuerpo de las fuerzas cocientes, siempre es un nombre que podemos dar. Y después tenemos el elemento individual, propiamente dicho, que es el elemento espiritual, que es lo yo. Cuando yo digo yo, lo puedo decir solo a mí. No puedo decir yo, me pasa el sal. No, sería raro, ¿no? Entonces, algo que, como decir, llama la par, el núcleo interior de mí mismo. En esta constitución, como decir, ¿por qué le estoy hablando de esto? En esta constitución tenemos, como decir, estoy yo que irradia del mundo interior que tenemos, del alma. Entonces, si yo miro al alma como si fuera una habitación donde penetra la luz, yo veo que hay lugares en la habitación más románticos, donde la luz justo llega como penumbra, no tiene una relación directa. Hay lugares, por ejemplo, abajo de la cama, o en algunas esquinas, o abajo de los muebles, ¿no? Esto sería el alma sensible, senciente. La relación que tiene el alma senciente con la parte más espiritual es una relación romántica, entre comillas. Una relación penumbrada, o sea, no es tan evidente, no es tan fuerte la luz clara de lo yo, de la parte espiritual. Y esto lo sabemos porque en el alma senciente emergen todo tipo de instintos, deseos, pasiones. Que pueden ser bajos o muy elevados. Porque recordamos, es con el alma senciente que yo gusto, que yo gusto un bistec, un bife. O si soy vegetariano, gusto una quinoa con verduras. Y me encanta. Pero siempre con el alma senciente o sensible, estoy admirando y gustando y teniendo el máximo placer estético mirando la David de Michelangelo o la Madonna Sistina de Rafael. Siempre ella, ¿eh? Es el alma senciente, es el alma que nos pone en relación con la satisfacción. Es el alma que tiene que satisfarse. Y lo hace justo escuchando la necesidad que emergen de la cuerpo, de la corporalidad físico-etérica. Después, en la habitación vemos que hay lugares donde la luz llega clara, como sobre el escritorio, donde todo se ve perfecto. Y entonces puedo mirar que ahí está el lápiz, ahí está la computadora, ahí está el libro que estaba leyendo ayer. Todo está bien perfecto, yo puedo fragmentarlo, puedo racionalizarlo, puedo catalogarlo. El alma racional afectiva tiene una relación con la individualidad, igual que en la habitación, la luz cuando penetra con toda su fuerza y ilumina los objetos. Y después hay esta alma más difícil de describir, que es el alma consciente, pero no es tan difícil en esta metáfora porque es exactamente la finestra donde penetra la luz. Es el punto donde puede llegar y penetrar la luz espiritual. Esta es el alma consciente. Entonces, es para dar una idea más unitaria de esta alma, para no pensar que estamos divididos en el alma, el alma de arriba, el alma de abajo. No, es como en realidad un lugar en relación a la luz espiritual que penetra. Entonces, con esta imagen, cuando estamos hablando del cuerpo astral, estamos hablando de un cuerpo que tiene, sí, todavía dos elementos distintos, que pero gracias a la conformación particular que toma el cuerpo astral, se pueden juntar, se pueden poner uno al servicio del otro. Y entonces tenemos el cuerpo anímico que de naturaleza etérico, come copa, y la alma senciente que penetra como una gota dentro de este gral. Y claro, permite también que la alma racional, el alma consciente puedan también desarrollarse. Entonces, en el segundo septenio, al empezar, tenemos ya una parte de esto constituido, que es el cuerpo anímico. Porque con el cambio de los dientes, hemos visto la manifestación exterior del nacimiento del cuerpo etéreo. El cuerpo etéreo, propiamente dicho, son todas las fuerzas vitales y formadoras que se quedaron trabajando en la organización físico-etérica. Mientras las fuerzas vitales liberadas, éstas se sublimaron y son diventadas la base anímica del cuerpo anímico. Del séptimo, al catorceavo año, al término del segundo septenio, ahí hay estas grandes fuerzas nuevas que hemos descrito en el segundo septenio, que son fuerzas exteriores a la corporeidad físico-etérica. Entonces, por eso Rudolf Steiner dice que llegan de afuera. No es que llegan de afuera, es que llegan de afuera de la corporeidad. ¿De dónde llegan? Del mundo espiritual. Son dirigidas por la individualidad del niño. La individualidad del niño dirige estas fuerzas creativas, fuerzas de la fantasía, fuerzas que son de naturaleza todavía conectada, no son de naturaleza, son conectadas a la voluntad, y son fuerzas lingüísticas musicales, como le ha definido Rudolf Steiner. ¿Por qué? Porque son las mismas fuerzas a la base de la lengua, del idioma y de la música. Y estas fuerzas llegan de afuera de la corporeidad del niño, corporeidad físico-etérica, y empiezan a penetrarla, percorrendo, caminando por las direcciones y por las líneas nerviosas, a través de los nervios, hasta que no llegan hasta el lugar típico de las fuerzas astrales, que son el sistema nervioso, el célebro. Y entonces tenemos esta constitución que nace nueva del cuerpo astral. Y esta constitución, porque el niño siempre, esta es una cosa muy importante, el niño, del nacimiento físico hasta los 21 años, percorre, percorre se entiende, porque es una palabra italiana que estoy repitiendo, no, camina, camina, transita, transita sería. Transita o recorre, gracias. Estaba continuando de hablar en italiano. Recorre o transita. Transita todo este tiempo recorriendo las etapas de la evolución de la humanidad. Esto es muy importante de entender. Por esto es importante respetar este tipo de eventos a través de la enseñanza. Y nosotros no le presentamos la A, pero como decir, recorrimos todo el camino de la imagen, del sonido a la imagen hasta llegar finalmente al signo de la A. Por ejemplo, en la lectoescritura. Esto es una forma de respetar esta etapa que es la evolución que está recorriendo, que está repitiendo de una forma claramente muy sintética y totalmente transformada de la humanidad. Por esto, por ejemplo, lo vemos también a nivel fisiológico. Los niños no miran todos los colores. Que uno se pregunte, ¿por qué el negro no se puede poner en el jardín? El negro no tiene nada de malo, pero no está percibido por el niño. El niño mezcla el negro, el verde oscuro, el azul oscuro, el marrón y también a veces el morado oscuro como si fuera un color único. La percepción que él tiene es como si fuera un color único. Entonces, en este caso, no sabe diferenciar todavía. Y esto es algo que ocurría en la época griega romana. Los romanos no tenían idea de qué diferencia estaba entre el verde oscuro y el azul oscuro. La idea de pórpora de los romanos es muy diferente de la idea de pórpora que tenemos nosotros. Así como sabemos que todavía nosotros no estamos abriendo un nuevo color. Estamos empezando a percibir el índigo, que es un color nuevo en el sentido que los seres humanos antes no lo graban. Y el niño percorre lo mismo, hace lo mismo, en el sentido que percibe algunos colores y después siempre se amplifica, se amplifica, se amplifica hasta que pueda llegar a todos los colores que llegamos nosotros adultos con todos los matices, ¿no? Y entonces esto vale también por lo ocurrido en el camino evolutivo espiritual del ser humano. Sostancialmente con la maturidad sexual, con el hecho que empieza la pubertad, estamos como más o menos estamos en el jardín del Eden. Estamos paseando, recordando la etapa de la Lemuria. No sé si se dice Lemuria, pero me imagino que sí, porque el nombre no tendría que ser diferente. O sea, el momento en el cual entró la seducción luciférica en el mundo, en el ser humano. ¿Y dónde entró la tentación luciférica? En el cuerpo astral, exactamente lo que está naciendo a caballo entre los septenios, el segundo y el tercero. Y esto es muy interesante, porque exactamente el signo es la maduridad sexual. Y nos dice que la sexualidad es un hecho de la tierra. Es un hecho de la tierra. Por esto es la maturidad terrenal. En realidad, la sexualidad no tenía que existir. Sin la seducción luciférica, no... No... Espera, la conyugación de los viernes. No habría existido sin la seducción. Es horrible de escuchar, lo siento. Pero ya, me han entendido. En el caso, ponemos que la seducción luciférica no ha tenido lugar, entonces la condición sería de un ser humano todavía único, andrógino se podría decir, pero seguramente sin diferenciación sexual. Interesante. Porque nosotros decimos concebir un ser humano y concebir un pensamiento. Lo que está pasando en este tercer septenio será lograr sustancialmente el pensar abstracto. Entonces, de una parte tenemos la división de los sexos, y de la otra parte tenemos la conquista del pensar. El pensar abstracto, lógico. Es algo... Perdón un momentito, tengo un problema. Un segundo solo. Un segundo. Ok. Solucionó. Solucionó solo. Perfecto. Ok. Hasta acá está claro. Sí, veo preguntas. Entonces, Raúl. Sí, es un poco paralelo esta duda. Ahorita que decías que adquiere el pensar, estaba yo leyendo un pequeño texto de la filosofía de la libertad, y habla que cuando adquirimos el pensar, el pensar como sí, como tal, es subjetivo, y es algo que no logro entender como concepto. Perdón, si es un poco alterno lo podemos dejar para después, pero me surgió ahorita que... ¿Me lo puedes repetir un momento? Repítemelo un momento, que no escuche... Sí. No acerre. Sí, en el libro de la filosofía de la libertad, después de que establece el concepto de conciencia, habla del concepto del pensar, y describe todo el proceso de cómo funciona el pensamiento, pero me llamó mucho la atención que dice que el pensar es subjetivo. Sí. La acción de pensar, pero no comprendo si es la acción y en qué se basa para decir que es subjetivo y no un proceso objetivo. No lo entiendo. Ok. Entonces, el tema es... El tema es, en este caso... Está bien, está bien, porque es un tema que, como decir, tiene que desarrollarse en el tercer septiembre, entonces no va afuera en realidad. Te voy a hacer un ejemplo, así me dice ser más práctico para ti para agarrarlo. Es un ejemplo que hago siempre en un taller, que es la imagen del ser humano. Entonces, es donde yo digo, normalmente caracterizo algo, que podría ser, por favor, me van a dibujar una imagen cerrada con tres ángulos. Entonces, todo tienen que dibujar, ¿no? O puedo decir, me pueden dibujar una imagen cerrada que tenga la misma distancia con el punto central de esta figura. Por ejemplo, ¿eh? Otra cosa. Podría decir muchas cosas. Lo que sale normalmente, por ejemplo, en el primo caso, que es una figura cerrada con tres ángulos, no hay... Yo lo puedo hacer en cualquier manera que me encante. O sea, que me... Puedo hacerlo así. Puedo hacerlo así. Puedo hacerlo... así. Pero estoy siempre dibujando sustancialmente el mismo, ¿no? Entonces, cuando normalmente pido esto, que es una figura cerrada con tres ángulos, la mayoría de gente me dibuja unas cosas similares. Y yo pregunto, bueno, ¿cómo lo vamos a llamar esto? Y todo el mundo, claramente, no tienen formas ecléticas, pero me dice triángulo. Cada uno de lo dibujado es un triángulo. Bien. Entonces, ¿cómo es un triángulo? La pregunta siguiente que yo hago es, ¿a qué pertenece el triángulo? Y acá todos se quedan un poco así. Porque, claro, que el triángulo que yo he dibujado es mío. Pero el concepto de triángulo es universal. Todo lo lograron. Entonces, el concepto, el pensamiento, es diferente del pensar. El pensar es la acción que hago para ponerme en relación al concepto, al pensamiento. ¿Dónde está el concepto? Plató decía en el mundo de las ideas, o sea, el mundo espiritual. Entonces, los triángulos como entes espirituales, viven en el mundo espiritual. Y yo puedo acercarme a estos entes espirituales a través de mi actividad pensante. Entonces, Sócrates decía, La verdad, que no es esta, porque esta es una representación. La verdad es subjetivamente objetiva. ¿Qué significa? Que cuando vamos a llegar a la verdad, llegamos todo mismo a la misma cosa, porque es universal. Pero ¿cómo llegamos? Es un camino individual. Entonces, el pensar es subjetivo, porque cada uno tiene una forma de pensar totalmente distinta y única que nadie más podrá tener. No es un caso que tenemos un sentido que nos permite de percibir el pensamiento del ajeno, el pensamiento del otro. O sea, ¿cómo forma su pensamiento? Porque sin esto, no podremos percibir absolutamente el pensamiento del otro. O sea, el pensar. El pensar está en la individualidad, definitivamente. Exacto. Está un poco... No, no, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es importante. ¿Por qué? Porque exactamente en el tercer septenio que se desarrolla, que se manifiesta, este elemento en el joven y en el la joven. Antes, bueno, antes los niños manifiestan otras cosas, ¿no? Dicen, son muy interesantes escuchar sus asociaciones de pensamientos, sus actos de pensamientos, pero todavía tienen, como decir, a que ver con un mundo conectado a la imagen. Pero desde los catorce, bueno, desde los doce, empiezan a conectarse con los abstractos. Pueden empezar a pensar lo inerte. No es un caso que a los doce años se sugiere de poner lo estudio de la mineralogía, de la química, de la física y de todo lo que es inerte. Porque se puede agarrar este pensamiento abstracto lógico. Entonces, ¿había una otra pregunta? No. ¿Sí? Cecilia. Me quedé pensando en tu ejemplo recién de la luz en la ventana y pensaba que a lo mejor siguiendo ese mismo ejemplo es como que la idea del triángulo o el concepto del triángulo, eso que está en el mundo espiritual, es lo que entra por la ventana. El tema es ¿cuál es el triángulo que yo dibujo en mi escritorio? Ahí estaría mi subjetividad, digamos. Sí. En el sentido que lo que tú dibujas es tu representación. O sea, la imagen que tú haces, que tú te haces de la idea. En este caso, ¿cómo decir? Bueno, la presentación más que todo, por ejemplo, yo digo árbol, cada uno de ustedes ya tiene una imagen. Esta imagen es una representación y está conectada a esta imagen al tipo de experiencia sensorial también que ustedes han tenido, de experiencia en general que han tenido del mundo exterior, los árboles que han visto. Si yo vivo en el trópico y he nacido en el trópico y nunca viajé, mi idea de un árbol será muy distinta de un alemán que vive sobre las Alpes, donde hay otro tipo de árboles. ¿No? Entonces, en este caso, acá tenemos el tema de la representación, que es una imagen que yo construyo yo en relación a lo que he percibido, entonces, al mundo exterior. Claro, ahí es donde me parece que está esa diferencia que señalaba Raúl, bien interesante, entre el objetivo y lo subjetivo. es como que el concepto es lo objetivo, que es lo que entra por la ventana, que es la idea general para todos, y lo subjetivo es la idea que cada uno tiene o la representación que cada uno tiene de ese concepto. Exacto, exactamente. Ahora, la diferencia es, en este caso, es entre, hay un florecito, una florecita en el bolsillo, es entre la representación que es normalmente una imagen de algo que yo percibo después de una experiencia sensorial que está basada sobre los sentidos, ¿no? Y entonces, esto es el árbol, este es el león, cuando digo león, o digo otro tipo de palabra que está conectada a un concepto, más o menos ustedes se hacen la representación. Por lo que es el triángulo, el triángulo no existe en el mundo exterior. ¿Se han percatado? El triángulo no puede existir porque el triángulo es una figura plana y nosotros vivimos en el mundo exterior en la tercera dimensión, al menos, porque en realidad el ser humano se mueve en otras dimensiones, solamente el animal se mueve en tercera dimensión, el hombre ya se mueve en cuarta, llega también a la quinta, a la sexta, pero en la cuarta es el tiempo, ¿no? Entonces, el animal no se mueve en el tiempo, el animal vive el presente, no es que, ah, mañana me voy a cazar la gacela, el león no hace planes, no puede hacer planes y no tiene tampoco recuerdos. El hombre vive en el tiempo, entonces vive en la tercera dimensión y también en la cuarta que sería el tiempo. Ahora, el triángulo es a dos dimensiones, es un plano y como plano nosotros lo podemos recibir, contactar, tocar, mirar, ver exclusivamente en el mundo espiritual. Lo que miramos acá que parece un triángulo es una abstracción que hacemos. entonces, cuando yo tengo mi imagen del triángulo, estoy teniendo una imaginación, no una representación. no estamos tan lejos del estado de conciencia de que habla Rudolf Steiner. Claro, no llegamos a mucho más, pero esto es importante, lo que es un elemento normalmente que es de natura espiritual y que no se puede encontrar acá, inevitablemente significa que lo estamos tocando con la imaginación. o sea, algo que no se basa sobre los sentidos, ahí está la diferencia. Si es un pensamiento que se basa sobre los sentidos, es una representación, sino es una imaginación. Ahora le complico mucho las cosas, ¿verdad? Excelente, excelente. No importa, está bien, porque esto es movimos los pensamientos. Un italiano tiene que llevar aire, como siempre. Ya, bien, entonces, ¿hay otras preguntas? No. Bien. Ya, entonces, tenemos esto interesante, porque acá empezamos ¿cómo decir? llegamos siempre más afuera del mundo exterior. El niño del primer septenio es un nacer cerrado, le hemos ya dicho. Cerrado no significa, no tenemos que poner negativo o positivo, tenemos que abrirnos cuando escuchamos las palabras y entender de qué punto de vista la persona está hablando de estos conceptos, para no cerrarnos con prejuicios. Entonces, el niño, le hemos presentado, el niño pequeño del primer septenio como un ser cerrado, porque se ocupa prevalentemente de sí mismo, del cuerpo, pero es lo más lejano a ser un ser egoísta. El niño es totalmente en el mundo con una aerítmica, un entusiasmo, una alegría. El niño pequeño es esto. No se puede resistir a la risa de un niño pequeño, porque es pura simpatía. Pero esto no, como decir, no es contradictorio decir que es un ser cerrado, porque en realidad él no está apto todavía a entrar en el mundo exterior. empieza con el proceso de la imitación para poder reflejar e imitar a través de este proceso muy íntimo de la imitación, poder entrar poco a poco en lo que es el mundo exterior, pero todavía él está cerrado. El niño del segundo septenio a los nueve, diez años con el paso de Rubicón empieza de abrirse a este mundo. ¿Por qué? Porque el proceso del conocimiento se puede realizar únicamente cuando yo me separo de lo que quiero conocer. esto gesto es el gesto que podemos decir la entusiasta del niño pequeño se transforma en la del niño del segundo grado. ¿Por qué? Porque en esta hay aquí estoy yo y ahí estás tú. Hay este momento en la cual te he visto Jorge, ahora te dejo la palabra. Hay este momento en la cual empiezo a percibir como sentimiento, empiezo a sentir como sentimiento yo y el mundo que algo de extraño a mí. Y gracias a esta primera separación que todavía no es racional, es un sentimiento, con esta primera separación nosotros podemos empezar a conocer el mundo. ¿Qué sugiere el plan de estudio Waldorf a los nueve, diez años? El estudio de la botánica, el estudio de la zoología, o sea, empiezo a conocer el mundo que está afuera de mí. La relación, perdón, el punto de vista siempre es a través la relación con el hombre. Pero es ahí que empieza el verdadero acto de conocimiento, los primeros pasos del conocimiento, a través de la primera separación. Ahora estamos aumentando siempre y siempre esta separación hasta llegar al 21 donde yo soy un ser humano cerrado, pero en el sentido esta vez que estoy totalmente afuera en el mundo exterior. Salí afuera de donde llegué, que es el mundo espiritual. Voy a retomarlo. Jorge, quería hacer pregunta. Para preguntarte, en el caso de por diversos motivos, el preadolescente no se le facilita, no da el paso del rubicón, esto, qué implicaciones ya conlleva para en el proceso ya de transición, de evolución, de poder entrar en la preadolescencia y así al tercer sí. Ok, la única es que perdí la primera parte porque se fue un poco el señal, Jorge, o sea, en el preadolescente, ¿qué? Repítelo esta primera parte. Sí, Consuelo, en el caso de un joven, un infante que no, por diversas circunstancias de su entorno, de su familia, de su entorno, no le facilita ese proceso del Rubicón, ¿cómo interfiere para continuar su proceso evolutivo? Ok, gracias. Sí, es una pregunta importante, ¿no? Porque esta pregunta en realidad la podemos también ampliar a varias cosas, o sea, ¿qué pasa cuando una etapa no se desarrolla? en un cierto, en una cierta forma, no se explica como facultad que tienen que explicarse, en este caso, el sentimiento del yo, normalmente, si el niño es sano, empieza a sentirse, pero puede ser obstaculado por una actitud del ambiente o de los padres, en este caso, es un aumentar el sentimiento del yo, entonces, es un aumentar la soledad, el niño empezará a percibir muy fuertemente esta soledad, pero sin tener la capacidad de poder como decir, superarla, exacto, esto es crítico, entonces, en la misma manera podemos decir que una facultad que no se puede explicar cuándo debe ser explicada, porque acá hay toda una situación de etapas que se tienen que desarrollar para poder seguir el camino, la evolución, Rudolf Steiner hace una afirmación bien particular, dice que lo que no se puede desarrollar, explicar cómo tiene que ser hecho, entonces, él presenta en la etapa siguiente como enfermedad. Empezamos a tener entonces la posibilidad de entender qué es la enfermedad. En este caso, es algo que nos lleva a la posibilidad de recuperar una etapa anterior no bien desarrollada. Es una manera muy diferente de mirar la enfermedad. Consuelo. Sí. Consuelo. Jorge, tienes una muy mala señal. ¿Podría por este caso escribir? Voy a quitar la imagen a ver si mejora. Perfecto. Ya me escuchas bien. Bueno, en el caso, en el caso de, esto tiene que ver con lo que estás enfocando. y es que el tema de la enfermedad que ocurre es por el astral. Por eso en las plantas no se habla de enfermedad según la biodinámica. Ay, sabe Jorge que se corta Por la emergencia del astral. Bueno, voy a escribir. Sí, por favor, porque por verdad se corta muchísimo. Yo te espero, no te preocupes, te doy el tiempo, el tiempo que tú escribas, ¿ya? Ya, mientras esperamos, Jorge, se fue, se fue por todo. Ya, esperamos que esto, esto es un punto importante. vamos a dar un poco de tiempo. Y también es un descanso. Gracias. Gracias. podemos decir esto mientras Jorge escribe, hemos hablado, bueno, fue en un otro encuentro muy particular, hemos tocado este tema, Rudolf Steiner describe las enfermedades de una forma muy particular. como siempre, él tiene la capacidad de poner varios puntos de vista del mismo tema. Y esto claramente nos da la posibilidad, haciendo el esfuerzo de reunirlos, de poder llegar a la verdad, ¿no? Porque la verdad en realidad que está afuera, está en el mundo espiritual, entonces está ahí. Nosotros cuando llegamos, llegamos únicamente a nuestro punto de vista. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de movernos, agregar otros puntos de vista también muy diferentes para poder tener una verdadera idea de lo que estamos mirando. El ejemplo que hago siempre es el ejemplo del árbol, que es un ejemplo que hace Rudolf Steiner. Pero es muy lindo este ejemplo del árbol porque dice imaginamos que hay 12 personas o pueden ser más que se ponen en puntos distintos a mirar el mismo objeto, un árbol, una en las raíces, entonces bajo la tierra, uno sobre las ramas, en la copa, uno en una nube por arriba que mira todo como si fuera muy lejano y después uno podría estar frente a la corteza, así que no ve nada más que la corteza, imaginamos que estas personas nunca han visto nada, no han visto nunca un árbol en su vida de otro punto de vista, abren los ojos y tienen que describir, ¿qué van a describir? Lo que ven, que es el punto de vista, claro que si yo escucho solamente una de esta persona, es imposible llegar a la imagen de la verdad, a lo que está mirando de realidad, pero si yo pongo todos los puntos de vista escuchados y lo pongo junto, entonces sí logro a tener la imagen del árbol y detallada, esto es lo genial, entonces en este caso, esto es lo que voy a presentar sobre la enfermedad, es un punto de vista, no es la única cosa que se puede decir, Udostenir dice que la relación de los hartos constitutivos, o sea, del elemento anímico espiritual y del elemento físico vital, que nosotros sabemos que en todo este tiempo de los 21 años tienen que armonizarse para poder encajar sustancialmente, el trabajo dura 21 años para que se pueda encajar bien esta estructura muy particular, entonces dice que por lo general cuando la parte podemos decir anímico espiritual es más potente, más intensa en el órgano físico etérico, entonces ahí se manifiesta la enfermedad. Ahora digo esto, no voy a decir mucho más, también puede ser al revés, o sea, puede ser que la parte físico vital se hace más resistente a la intervención anímico espiritual, entonces vemos que hay un exceso inambucado, inambucado se puede manifestar enfermedad, como decir, es interesante, si nosotros tomamos una enfermedad física, por ejemplo, vemos que hay como una abundancia de un proceso que se presenta normalmente en el hombre sano, o una enorme deficiencia, pero esto es, es como una balanza, un equilibrio. Bueno, Jorge, te doy la palabra, a ver si te escucho mejor. ¿Ya está mejor el sonido? ¿Está mejor el sonido? Sí, ahora mucho mejor, ¿cambiaste algo? Bueno, pues con relación a esto que estás, el tema que estás abordando Consuelo, va ahí. El tema de la enfermedad, la enfermedad se da en los, en el reino humano y en el, en el reino animal por, por el cuerpo astral, ¿de acuerdo? Por eso las plantas, desde la misma biodinámica, agricultura biodinámica, no se habla de enfermedad, enfermedades en los, en los seres vegetales. Y, y el cuerpo astral, en el caso de, del infante que está apenas emergiendo, decías que puede, si no, si no hay una, un, un paso, un traslacar, una transición a, a, más o menos adecuada para que, para que el Rubicón pueda, eh, pueda entrar, pueda florecer y pueda trascenderse, eh, eh, y, 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 y pueda entrar ya en otro proceso de maduración. Esa, si no, se da este paso, pues, seguramente, eh, muy posiblemente va a emerger la enfermedad. Antes de la misma, ¿cómo emerge? Se podría hablar de enfermedad en los vegetales, en el reino vegetal, cuando no hay un etérico, lo suficientemente desarrollado. cuando hay un etérico muy tenue, el cuerpo astral, eh, entra directamente a contactar con el físico y también se, se, se puede expresar como enfermedad. bueno, ahí es donde yo quiero entrar en el proceso de enfermedad en el infante. Perfecto, gracias. Sí, bien claro, gracias, Jorge. Sí, podemos decir también, ¿no? Que antes de la, del paso de Rubicón, todavía, donde, todavía estas fuerzas del cuerpo astral no nos están insertándose, están en, ¿dónde están? Están en armonía, todavía, son armónicas, pero es como decir, no, en el primer septenio no nos están exponiendo mucho, nos están proponiendo mucho, están actuando más, las fuerzas formadoras plásticas. Entonces, en este caso, hasta los nueve años, nosotros, un tiempo, porque ahora parece algo de muy raro, los niños desarrollaban las enfermedades infantiles, por ejemplo. En este caso, ahí, son enfermedades que no es que están demostrando que una etapa se quedó atrás, son enfermedades necesarias para poder superar el modelo hereditado. En el sentido que el cuerpo físico vital del niño pequeño, del niño en el primer septenio, está todavía conforme a las leyes hereditarias, que son leyes no solamente genéticas, son las leyes hereditarias, llegan a parte del cuerpo astral, claramente, por lo que es claramente el cuerpo anímico. Entonces, por esto, tengo la tendencia del abuelo, que es una tendencia anímica, y no una tendencia solamente de hábito. Entonces, estas cosas, en realidad, son que superar, porque el niño tiene que adaptar su parte físico vital a su propia individualidad. Entonces, a través de la enfermedad, muchas veces infantiles, es como una intervención para el superamento del modelo hereditado para poder trabajar su propio cuerpo, su propia fuerza, vitales, físicas, astrales, o lo que se está ya en un cierto sentido adaptando por la organización del hoyo que tiene que portar la individualidad. Entonces, hay toda una preparación. Después, podemos empezar a mirar enfermedades que se manifiestan a partir del plano astral. Seguramente es un hecho decir que la enfermedad origina en la parte astral. ¿Se recuerdan que he dicho que acá estamos como en la Lemuria, donde hay la seducción luciférica? Es acá que empieza la enfermedad. En la Lemuria nosotros empezamos a enfermar, enfermar, bueno, a ser enfermos. Es interesante y la conexión está propia en la corrupción, en la seducción del elemento astral, del elemento en este caso podemos decir anímico. Entonces, si queremos redondear un poco el concepto de antes, hay una grande influencia de la parte anímico espiritual sobre la físico etérica que entonces espiritualiza demasiado los órganos. Por ejemplo, puede ser espiritualiza demasiado el hígado, entonces tenemos una patología hepática que se desarrolla y que se desarrolla como una enfermedad física, o sea, la clásica enfermedad física con todas sus características. Pero si es la parte físico etérica a ser más dura, más, como decir, menos apta al cambiamento, a la metamorfosis, la parte espiritual, entonces lo que pasa es que la parte anímica espiritual no logra entrar correctamente en el órgano y el órgano hace un poco lo que le da la gana. Y en este caso tenemos las enfermedades mentales. ¿Cómo decir? La depresión tiene que ver, más que todo, con algo que me refleja una organización exuberante o deficitaria o podemos decir ¿cómo se dice? Un poco anormal de lo que es un órgano. Es muy diferente la depresión determinada del hígado o del vaso. Esto en la medicina antroposófica se puede profundizar enormemente. Hay muchos médicos que le pueden dar direcciones para entender. Se tienen preguntas y seguramente son más apropiados. Pero es interesante ver que lo que normalmente la ciencia materialista nombra como mental en realidad tiene sus raíces en una abnormidad del órgano físico etérico. ¿Por qué? Porque la parte anímica espiritual no penetra suficientemente mientras la enfermedad física es dada propia por una espiritualización de los órganos como decir una excesiva intensa parte del anímico espiritual en el órgano. Es todo como decir todo es una cuestión de equilibrio dinámico. Consuelo Sí ¿En otras palabras? Ay se va otra vez puede escribirlo cuando un infante se mejoro ya decía que en el caso de un infante cuando es apresurado es presionado para entrar en la ejercitación espiritual a la manera adulta puede pasar este tipo de ruta cierto de llevarlo a unas dificultades a nivel de su salud mental. O sea que haceme un ejemplo para entender bien qué significa que a un niño le pones una actividad espiritual de adulto para entenderlo bien los niños que son que son llevados al proceso de meditación a la manera adulta o prácticas espirituales a la manera adulta sin tener en cuenta en qué periodo de desarrollo está el infante es como introducir al al en el primer septenio al niño la eurritmia cierto por poner un ejemplo o la misma intelectualización en el primer septenio que es algo que es a su manera su conexión con el mundo espiritual pero no es la práctica de los adultos que hay que llevársela al al infante claro en el proceso por ejemplo de la bueno si no dime dime el proceso sigue sigue como por ejemplo también la práctica del yoga o algunas prácticas que los adultos introducen tempranamente en el infante inconscientemente con la intención pues con muchas intenciones bonitas pero que pueden hacer más daño que beneficio en el caso porque el infante o el niño del primer septenio está en otro producto y un niño un adulto en pequeño cierto es un tema interesante porque esto es siempre como decir el punto siempre está en estudiar profundamente el desarrollo del ser humano la imagen del ser humano porque claro es fácil decir esto está bien esto no está bien pero tenemos que hacer el esfuerzo de estudiar individualmente y profundamente esta imagen del ser humano es cierto que bueno estamos hablando normalmente lo que se introduce como yoga en los niños es en realidad algo que parece más gimnástica o sea ya no tiene no es yoga fundalini que tiene una práctica de respiración bien complicada también sería muy difícil hacerlo con los niños porque hay que hacer una serie de mandos que son difíciles que lo van a ejecutar entonces normalmente lo yoga que se hace es más una práctica corporal no tanto no tiene que ver con este elemento de la respiración que lo hace un elemento espiritual el tema de lo yoga kundalini en este caso es un tema muy delicado porque yo sé que hay muchas personas que encuentran en este tipo de práctica algo de muy consolatorio resolutivo evolutivo para el percorso para el camino que uno tiene pero en realidad hay que decir que la práctica yoga kundalini en particular o sea la práctica antigua sobre todo es una práctica que ya no está como decir no se puede encajar bien en la corporalidad y en la imagen del ser humano de hoy porque nace como práctica milenaria antigua por un hombre que ya no existe era un hombre sin yo porque hay que recordarlo era un hombre sin individualidad y que hace sostancialmente la práctica si ustedes han tenido escuchado probado que hace esta práctica sostancialmente te escarna afuera porque porque el hombre de esta época era sin yo su yo estaba en el sol donde estaba el cristo y entonces él quería llegarse conectarse con esto yo que era su yo era su yo y la única forma era sacarse de adonde estaba para poder conectarse ahora ustedes entienden que ahora nosotros somos yo encarnado y esto moto esta acción es contraria a la encarnación de hoy y choca ¿en qué forma choca? libera los instintos más bajos porque su leva su 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 leva como decir si su leva se entiende no su leva sublima lo da la parte orgánica y entonces hay partes como decir del cuerpo vital etérico del cuerpo etérico físico que se queden sin yo y nada puede quedarse sin yo cuando estamos acostumbrados a ser yo significa que algo más penetra y por esto algo más penetra y tú vas a ver que estas personas que practican meditaciones o tipo no estoy hablando de lo yoga en general estoy hablando de todo tipo de meditaciones también un poco new age que no tienen por verdad una disciplina interior vertical sino que tienen tendencia de irse un poco un poco acá un poco allá son personas muchas veces que tienen bajos niveles morales o sea son personas que desde el punto de vista personal te asustan se la encuentras porque son de bajísimo nivel moral no obstante todos los conocimientos elevatísimos que tienen por esto Rudolf Steiner decía un paso en el conocimiento tres en la moralidad es un esfuerzo increíble entonces hay que tener mucho mucho cuidado por ejemplo en esta cosa que se abre abrir los chakras hay técnicas que te permiten abrir los chakras está claro que es una buena técnica porque es una técnica antigua es una buena técnica si uno la aprende por verdad logra abrir los chakras pero el tema es si yo abro los chakras estoy consciente y listo porque si no soy presente si no soy vertical si no tengo consciencia de lo que está pasando el chakra está abierto significa que puede pasar cualquier cosa y acá empiezan los pensamientos parasitas o sea estos pensamientos que no me pertenecen que no son míos y que me invaden y por la cual yo no logro quitarlos entonces hay que tener mucho cuidado no porque no funcionan propio porque funcionan hay que tener cuidado no se puede hacer broma con el mundo espiritual también los ejercicios de Eudolstein no se pueden empezar y después dejar y después empezar y después dejar porque se alimenta la posibilidad de que fuerzas adversas puedan entrar y penetrar entonces ahí va a ser un poco cansante ustedes han escuchado esto del evangelio del Cristo donde libera un endemoniado y después este está limpio está sin finalmente no afuera no tiene fuerzas aversas está bien pero después de regreso regresan 100 más o sea porque este es un ejemplo es muy importante porque nos dice cuidado porque las cosas se tienen que hacer con una cierta conciencia no se puede ir por el mundo espiritual en particular haciendo caminos y dejándolos o no haciéndolo con una cierta seriedad por esto Rudolf Steiner siempre hablaba de seriedad que no se llegue a estar ahí así porque el mundo espiritual no seriedad interior o sea lo hago o no lo hago estoy consciente de lo que tengo que hacer en este sentido que pasa con los niños ellos están haciendo un proceso encarnatorio o sea en el adulto yo estoy encarnado hago yoga y me escarno a mí me pasó yo hice esta experiencia conscientemente o sea me fue a hacer algunas clases de yoga kundalini con la intención de entender qué estaba pasando ¿no? yo pienso que hice como tres porque fueron suficientes o como yo estaba ya dentro el camino antroposófico yo sentía más que lo demás el efecto de choque porque me escarnaba totalmente y como yo soy colérica no me gusta estar escarnada entonces no pero este es para broma pero ya la sensación de escarnación es muy fea la única vez que los hombres no pueden entender lo siento solo la mujer pueden entender qué significa por verdad una escarnación natural que es el embarazo si es patológica la escarnación lo pueden probar también los hombres y es muy muy desagradable entonces si quieren probarla hacen un ejercicio kundalini pero no lo hagan por favor por favor no es importante ser bien consciente de lo que se hace entonces en el adulto haciendo este proceso sostancialmente la acción y el como decir el efecto es de escarnarte y después por un cierto tiempo que es un tiempo que va de acuerdo con el cuerpo vital entonces puede ser de un mes más o menos porque 28 días sería el tiempo del cuerpo vital hay que tener mucho cuidado después de esta escarnación y hacer es como decir estar más severo con los ejercicios porque se pueden descatenar estas fuerzas que son un poco como decir inconsciente que pueden manifestarse para entendernos con una excesiva sexualidad necesidad ¿cómo se dice? un excesivo deseo sexual una o con una un sentimiento de crudel crueldad que nunca se ha tenido antes o de egoísmo feroz son cosas como decir un poco bajas que van a pasar porque no es que uno se queda como decir hay que darle el tiempo cuidar 28 días después de esta escarnación y y hacer las cosas con tranquilidad de calma y concentración para regresar en sí mismo y equilibrar los artes constitutivos espíritu melista como remedio homeopático es genial un ordenador de todas las artes constitutivos por los niños claro que la cosa es más complicada porque en los niños se está cumpliendo no es que ellos están encarnados entonces es como impedirles sustancialmente la encarnación entonces pero como le estaba diciendo es muy raro que se haga una técnica de yoga kundalini con los niños yo pienso que nadie o espero que nadie lo haga normalmente se hacen yoga como se hace un ejercicio que pasa de animalitos el perro el gato que son cosas que se pueden en realidad hacer también a través del juego y que en realidad podrían ser buenas por un cierto tipo de como decir también de superamento de los reflejos primarios que se quedan activos o como prevención a que estos reflejos se inhiben del punto de vista claramente físico estoy hablando por lo que es la meditación es que hay que siempre mirar qué está pasando porque lo que medita es lo yo el niño todavía no tiene esto yo encarnado entonces lo que le estamos dando es un viaje en el mundo que él conoce benísimo no tiene mucho sentido somos nosotros que tenemos que lanzarnos formar conexiones con el mundo espiritual no los niños le he dicho a los nueve años se cierra la puerta del nacimiento entonces hasta hasta los nueve años los niños están capaces de poder percibir escúchalo bien porque los niños no son bien realistas que significa que tienen una visión real de las cosas y entonces te dicen que por ejemplo hay hay la la hada de los flores muy probablemente ellas están percibiendo la hada de los flores somos nosotros que hacemos la representación de la hada con las alas los dibujos lindos pero no es esto ellos lo están percibiendo muy probablemente escuchen los niños una en el grupo de italiano en el grupo italiano una mamá me dijo que a los nueve años de su hija que precioso es esto a los nueve años su hija estaba aterrorizada porque llegaba diciendo mamá mamá estaba sola en la casa estaban ellas doce nada más en el apasadillo está alguien que me está persiguiendo ¿qué es esto? es el sentimiento de lo yo ella así te lo está diciendo claro que no lo entiende y tú tampoco porque no conoce todo esto pero miren tenemos que escucharlos porque son interesantes lo que dicen y nosotros tenemos la posibilidad conocitiva de poder entender lo que dicen perdón perdón un momento que tengo un otro problema ya llego un ratito un segundo yo tenía mi Peter Pan que quería decirme algo ok no sé Cecilia sí Consuelo perdón entiendo que mi pregunta o mis comentarios no están dentro del contexto del tercer septenio pero me surgió muy fuerte la pregunta a lo mejor insisto no es este el espacio para responderla es otro pero quisiera dejarla planteada con respecto a esto que vos plantabas de la excarnación como proceso desagradable que vos decías las mujeres lo viven en todos los embarazos y en esto de la excarnación me surgieron dos cosas una es conozco algunas experiencias cercanas de personas que han sido operadas en una cirugía con un determinado nivel de anestesia y cuando han vuelto de la cirugía y de la anestesia y todo como si fuese un proceso de excarnación luego han tenido un proceso muy largo de a veces meses de depresión angustia como que claramente esa anestesia implicó una excarnación que les costó mucho recuperar y la segunda es el hecho del puerperio porque muchas mujeres después del parto se vuelven muy depresivas o muy violentas de hecho la ley contempla que una mujer que asesina en periodo de puerperio tiene un atenuante de la pena porque se sabe que puede cometer actos muy crueles y muy violentos y estaría justificado por ciertas situaciones vinculadas con el puerperio creo que son dos situaciones donde aparecen estas imágenes que vos estabas dando insisto no pertenecen al tercer septenio no quiero complicar todo el curso pero me parecieron ejemplos que venían al caso y que me parecen súper interesantes de desarrollar en algún momento no son muy interesantes y ciertos también acá tenemos siempre recuerdo tenemos que tener como un gesto como se dice es prejudicado o sea sin prejuicios para poder mirar estas cosas porque por verdad el tema es que todo te dibujan la modernidad como las cosas más lindas del mundo pero es cierto que la mayoría de las mujeres que son madres han vivido al menos un instante donde han pasado lo peor que han pasado para simplemente sentir que esto no correspondía a los lindos que le cantaba la gente y esto hace duele muchísimo porque cuando se habla de modernidad se tendría que decir no no es todo oro hay mucha mierda lo siento por la mala palabra porque es así y hay que decirlo porque si no no sé una mujer no puede por verdad conectarse con lo que está pasando si nosotros le decimos que la madre ay qué lindo el instinto maternal y se una al instinto maternal no lo tiene y yo pienso que habrán varios casos que subirán y subirán de madres que no tienen este instinto maternal ¿qué hacemos? porque el instinto maternal es un instinto y nosotros estamos andando en otra dirección que es una dirección de superamento de los instintos es muy muy interesante ver si hay la posibilidad de tener esta experiencia de dar a la luz naturalmente y dar a la luz necesaria porque no es fácil desarrollar el sentimiento distinto maternal después de una cesaria lo digo por experiencia personal hay que hacer un esfuerzo consciente no es todo oro y esto tiene está vinculado con el hecho de la del proceso que es toda la embarazo el parto la necesidad del dolor es muy importante el dolor en este caso hay también casos donde no hay dolor y uno para está bien pero normalmente se para se da la luz con dolor Rudolf Steiner sobre el dolor dice una cosa que es una de mis frases favoritas de lo que él tras las miles que ha dicho porque pero es una de las mías favoritas y dice la belleza puede originar solamente desde el dolor y así la dejo porque es un tema que se abre que sería muy lindo pero no es el momento dejamos un momento la yo sé que ustedes han hecho esta pregunta la dejamos un momento y vemos si la podemos retomar más adelante porque en realidad quería un poco más entrar otra vez en la en el en el tercer seteño todo lo que hemos dicho tiene que ver porque lo que está pasando en el chico y en la chica en este caso es una búsqueda y una lucha y una lucha entre lo que hasta este momento estaba cómodo estaba acostumbrado y que de repente ahora no ahora se empieza a manifestar algo más y y es incómodo lo que está probando el joven y la joven pero sobre todo incómodo porque no puede entender qué está pasando completamente yo le estaba haciendo el ejemplo que el niño pequeño en el primer seteño es un ser cerrado adentro sí mismo el tema es que él tiene como límite el ambiente en el cual está entonces es un enorme y todo lo que entra en nuestro ambiente es percibido por el niño por esto nosotros somos como cristales le he dicho algo de transparente por la cual él nos atraversa nos cruza con facilidad y es el significado de entender por qué el niño del primer seteño como a decir es importante para para el educador como nosotros somos lo que somos porque esto es lo que percibe el niño significa que el niño nos penetra hasta nuestra voluntad esto significa pero en el segundo seteño esto grande esférico cósmico niño empieza a redimensionarse a como decir a hacerse más pequeño a entrar un poco más dentro su confino de piel que el sentimiento de lo yo y entonces significa que la percepción que tiene no es la misma de los adultos que lo rodean sino que nos puede penetrar hasta el sentir hasta nuestro sentir es importante el tipo de sentimiento que nosotros tenemos cuando hablamos de algo es importante el tipo de posición moral que nosotros ponemos de frente a algo que ocurre ahí está el niño pero cuando llegamos acá después de la maduridad sexual hay un otro redimensionamiento del chico o de la chica ahora nos puede penetrar solo hasta el pensar en el sentido que es fundamental que nosotros somos capaces de demostrar que sabemos ya no importa el sentimiento que está atrás de esto porque ya no se puede percibir pero lo que es importante es que nosotros sabemos y lo demostramos constantemente somos nosotros que tenemos que demostrar terminado esto se hace adulto y lo otro es inaccesible tampoco el pensar es un enigma esto es el motivo por la cual no se puede educar al adulto han visto que movimiento tan fuerte hasta llegar en el confino de aquí estoy yo ahora es importante tener esta imagen de redimensionamiento en relación también al otro porque esto no es nada más que desde el mundo anímico espiritual donde vivía el niño salir afuera en el mundo exterior es como decir un otro canal de parto claro la madre ya está afuera de este juego acá hemos dicho como decir la madre lleva en su propio cuerpo el niño hasta que no lo da la luz primer nacimiento después finalmente hay un otro parto la parte de la madre después siete años finalmente da la luz el cuerpo vital del niño entonces la madre puede regresar a su propia fuerzas vitales pero a los catorce vemos que también las fuerzas de cociencia que de la madre han soportado el niño a los catorce finalmente ella regresa con su fuerza de cociencia con su cuerpo astral está fuera de juegos ahora lo que todavía tiene desde el nacimiento el juego es el padre que es el custode de lo yo de la individualidad del niño el último pasaje lo hace él en esto salir afuera hay una una grande dificultad que tenemos que recordar porque le hemos vivido simplemente tenemos que ir atrás y retomarla con la con la cociencia de hoy la gran dificultad está en el hecho que hasta este momento lo que ha trabajado en la interioridad era era todo elemento anímico espiritual pero ahora esto empieza como decir el chico empieza a salir afuera en el mundo externo y ahí las reglas son diferentes porque hasta que tú puedas trabajar en tu interioridad hay una cierta libertad pero en el mundo exterior no está esta libertad entonces la joven necesita ¿cómo se podría decir? Comparar la palabra necesita comparar estos dos mundos lo que está dejando y lo en la cual está entrando tiene que compararla y decir ok ¿a dónde voy? tengo que ir bueno debo ir que ahí no puedo ir de otro lado y esta comparación claramente es una comparación subconsciente inconsciente no tiene nada de racional se puede decir es una comparación que vive en los deseos que empiezan a aparecer en el adolescente esto esta comparación hace surgir una serie una serie de deseos por lo general tumultos que conocemos muy bien con los adolescentes que se pueden paragonar a las caídas de los dioses esta imagen poderosa de las caídas de los dioses entonces esta comparación me llama al joven a mirar afuera al mundo y claramente lo que ve no es correcto que dice el adolescente también el pre adolescente los pre adolescentes el adolescente dice esto mundo es injusto esto mundo es feo no me gusta las reglas de este mundo hay que cambiarlo todo está equivocado más o menos estos son los pensamientos entonces una forma para poder conectarnos crear un enlace con esto joven adolescente es como decir mostrarle el por qué el mundo está así o sea ir a la historia ok tú dices que es injusto bueno seguramente es injusto pero vamos a mirar cómo cómo llegamos a esto o sea tenemos que darle razones él busca razones ya no es el momento de las imágenes ya pasó ahora él quiere razones lógicas que le justifique la existencia del mundo exterior para que él pueda entrar en toda autonomía en este mundo exterior hay una meditación que hacemos en el grupo de estudio de ciencia oculta que termina que termina así capta lo que ha de venir mediante lo que ha pasado ten esperanza en lo que diviene mediante lo que ha divinido comprendes así la existencia en el devenir comprendes así lo que será en lo que está existiendo esta meditación tendría que ser la meditación de oro para que quiere trabajar con un adolescente para ayudarlos a mostrar las razones porque el mundo es así sustancialmente tenemos que entender que ahora por verdad el joven se está poniendo por la primera vez afuera del mundo espiritual anímico veo que hay una pregunta espera un momento podría pasar la meditación si la voy a poner en la en la carpeta paula me desprendo del mundo circundante para nacer como yo claro muy lindo gracias exacto bien ahora qué horas falta poquísimo entonces voy a introducir algo para mañana así que le dejo un poco de espacio para la pregunta ahora tenemos que esta es un poco la atmósfera que tenemos de fondo en todo esto tercer septenio mañana quiero con ustedes mirar un poco los cambios que se mostran en torno a los 12 años que hemos dicho que se recuerdan hemos hablado de estas fuerzas que empiezan a irradiar a partir de los huesos porque el sistema óseo se ponen se construye nosotros sabemos que después de la después de la pubertad no crecemos terminamos de crecer estamos o sea ahí estamos más o menos hay otras cosas que siguen hasta los 21 años sabemos que el desarrollo del sistema nervioso es tan complicado y tan sofisticado que llega hasta los 27 años en realidad ahí ya llega es interesante con toda y después en realidad sabemos que todas las interconexiones siguen también en la mayor edad entonces no hay que somos no hay fechas límites pero podemos decir que por lo que se guarda la 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 ahí estamos los huesos terminan es como un proceso que suave se hace al duro partió con el elemento cartilagíneo de la cartilago hasta llegar a los huesos duros estos a los 12 y esto en realidad hace en manera que tiene efecto diferente en los dos mundos que son la mujer en divinir y el hombre en divinir entonces mañana quizás bueno quizás ahora puedo tocar algunas cosas para que mañana pueda llegar y después quiero hablar mañana también del tema de la edad del amor porque nosotros sabemos que esta es la edad del amor como no lo podemos reconocer la pregunta es cuál amor el griego nos da tres palabras para definir tres tipos diferentes de amor uno es eros fantástico eros es el amor egoísta el amor que es un amor egoísta no tiene nada de malo el amor sensual carnal normalmente en este tipo de amor nosotros buscamos nuestro placer también buscamos el placer del otro porque nos das placer es un poco egoísta pero después hay un otro una otra palabra que se usa se usaba en el griego antiguo que es filio filos filos sofia filos filio significa el amor que me pone de frente al otro con un intercambio filo es el no es simplemente que me gusta como en el eros te quiero entonces tú das a mí y yo voy a dar a ti es un intercambio donde las dos personas que se aman que pueden ser en cualquier tipo de relación madre hijo pareja amigos se ponen una relación paritaria igual y después casi no se usa no hay una palabra verdadera para poderlo traducir agapeo agapeo es una palabra maravillosa se puede traducir como te amo pero en realidad no es suficiente porque te amo muchas veces es fileo el otro el otro tipo de amor agapeo es más que todo una una acción que ya no es paritaria porque es una devoción hacia algo más es más un gesto de veneración de devoción que puede ser a un ideal a un dios un dios puede ser a un ser muy poco bueno pero a un ideal a un dios normalmente lo ponemos ahí entonces algo que entra en el mundo de los ideales o entra en el mundo de la religión de las confesiones religiosas tres palabras muy interesante le invito a mirar porque lamentablemente los idiomas latinos no le faltan estas palabras no logra pero hay una traducción bien fea de esto de esta pequeña parte del evangelio de juan el cristo ya está resucitado como se dice en castellano como se dice me ayudan resucitado es igual me pongo problemas con el idioma italiano pero no es igual resucitado y está es un momento muy lindo donde están todos los apóstolos alrededor está al atardecer y de repente el cristo se mira a Pedro Caifa y le dice la traducción dice me quieres si tú sabes que te quiero entonces le dice apacientas tú corderos y después una segunda vez me quieres sí claro que te quiero Caifa se siente un poco un poco mal sí que te quiero apacienta mi cordero en realidad al empezar dice oveja 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 y después dice la tercera vez me quieres y Pedro dice señor tú sabes todo sabe que te quiero es un poco angustiado y triste porque dice tiene que decírmelo tres veces no te quiero esta cosa sí no tiene mucho sentido si la vamos a mirar en griego tiene mucho 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 más sentido porque el Cristo dice Pedro me agapé claro que te fileo Pedro me agapé claro que te fileo y la tercera vez el Cristo dice Pedro tú me filos claro que te filo hay todo un otro como decir estaban hablando dos idiomas diferentes el Cristo dos veces le pide se lo agapea se lo ama con este amor superior y el pobre Pedro no entiende y le contesta con el amor fraternal el fileo que lindo nos perdimos muchas cosas a veces con las traducciones pero se podría decir en castellano hay esta fortuna de tener tres palabras que podemos como decir usar manteniendo un paralelismo con estas tres griegas eros me gustas me gustas filos te quiero te quiero interesante me te el egoísmo como pasa y después agapeo te amo entonces así sería diferente como tipo de manejo de la traducción entonces mañana con referencia a estos tres tipos de amor que ya le desvelé vamos a preguntarnos pero la edad del amor cuál amor esa era una pregunta muy importante porque el pensiero materialista de hoy día nos obliga a pensar exclusivamente de una forma casi obsesiva al sexo como si fuera la única posibilidad de amar y entonces se crean una serie de problemas inútiles sobre la forma de poder amar en esta manera sin considerar las otras formas de amar y entonces hay toda la necesidad de los materialistas de poner definiciones eres hetero homo o pan porque el pan sexual que prácticamente el bisexual pero ya cómo te sientes dónde está tu identidad te sientes mujer te sientes hombres te sientes otras cosas porque puede ser cualquier cosa eres fluido estos son engaños totalmente y hay que decirlo de forma clara sin política el correcto lo que es real lo veremos mañana porque ya va a ser demasiadas cosas al término de cinco minutos entonces estos serán los temas y también veremos entonces con una idea un poco más clara de estos temas también cuál es la forma de acercarse a una joven mujer que indivinir y a un joven hombre indivinir cuál es el punto para enlazarse con ellos porque son dos caras del mundo como decir dos monedas dos caras de la misma moneda pero claro son dos caras distintas y entonces una tiene características particulares y el otro tiene otro tipo de característica y hasta esto tenemos que acercarnos de forma diferente y esto es particular hasta la pubertad nosotros estamos de frente al niño sin ningún tipo de diferencia lo que vale para el niño vale para la niña porque es un ser asexual en realidad dal punto de vista es como se dice angélico uno podría decir pero después de la pubertad empieza esta posibilidad de entrar en el mundo haciendo dos experiencias distintas y entonces tengo que tenerla presente y adaptarme a esto como educador y pasa también lo que pasa con los temperamentos en el segundo septenio el temperamento nace en realidad nace en el segundo septenio porque es algo de la natura etérica del niño que un poco ya se preanuncia en el primero pero en realidad nace en el segundo septenio y en el segundo septenio se pone un poco unilateral es difícil mirar a un niño observar un niño que es colérico flemático no normalmente el niño es colérico o es flemático o es melancólico o es sanguíneo o sea lo tiene un poquito no tiene que ser unilateralizado pero lo tiene un poquito unilateralizado es más fuerte como tendencia veremos que ya con la pubertad esta tendencia empieza a armonizarse y se presenta un temperamento más armonizado o sea una matiz temperamentaria una coloración temperamentaria más equilibrada lo que pasa es que de la pubertad hasta los 21 se presenta en una forma un poquito más intensa esta división de los sexos aquí tenemos que tener mucho cuidado para que esto no se quede después de la encarnación como unilateralidad entonces tenemos que llegar a como decir asesorar en un cierto sentido para que el chico y la chica pueda sentir percibir experimentar todos los matices de su propia manifestación pero en lo mismo tiempo que tenga la posibilidad de equilibrarse después de los 21 años como ser humano equilibrado y no unilateral de una forma o de la otra ya así que mañana tenemos esto como tipo de varios argumentos Cecilia perdón Consuelo hablabas recién de que el niño antes de la pubertad es angélico y a partir de ahí hay dos experiencias diferentes esas dos experiencias están identificadas por los géneros o te referías a dos diferencias distintas dos experiencias diferentes distintas la experiencia de la mujer en devenir y la experiencia del hombre en devenir porque se dice género tenemos que ponernos de acuerdo su que significa género que es una palabra que es muy utilizada hay un problema en la en la lingua latina eh que es eh como decir pone masculino y femenino como género y lo mismo como principio arquetípico y este es un problema porque es difícil entender cuando se está hablando de un arquetipo y cuando se está hablando de algo como el género que es el género sexual como biológico entonces en este sentido ¿no? lo que lo que va a poner ¿cómo te llamas? consuelo género femenino esto entonces esto es un poco eh como decir crea mucha confusión y no es un no es un caso que crea confusión vamos a recordar quién está atrás de la confusión siempre son los seres armánicos que quieren crear confusión entonces el el tema acá es que hay algo que se manifiesta como mujer en devenir y algo que se manifiesta como hombre en devenir después de esto en la normalidad de todo el tema de los trans transexuales es un tema bien complicado que hay que dedicar un tema aparte porque en este caso hay una grave eh como decir percepción de sí mismo que se siente equivocado en su propia corporalidad es interesante este tema pero en este caso no lo vamos a tocar a menos que no sea una exigencia nuestra y absolutamente hay que quedarse que hace parte de la normalidad la experiencia homosexual en el sentido que por lo que sabemos de la ciencia espiritual eh la homosexualidad es hace parte de una de las miles experiencias evolutivas así que vamos a cortar la cabeza al toro como se dice en italiano o sea que se aclare que no tiene nada que ver con una enfermedad de no sé qué de no sé cuánto la homosexualidad es una condición por la cual una individualidad busca esta condición después es una ocasión subnormal en el sentido no que no es normal sino que es una excepción a la regla general le hago un ejemplo normalmente nosotros pasamos un tiempo de la muerte al nuevo nacimiento que son como si queremos mirarlos sobre la tierra como 600 600 años más o menos esto es lo que dice Rudolf Steiner en una de las miles conferencias sobre este tema esto por qué porque el camino que hacemos a la muerte al nacimiento es bien largo más sobre todo porque la tierra tiene que cambiar la cara de la tierra tiene que cambiar porque si no esto va a interferir con nuestro regreso porque estaremos vinculados a reconocer demasiado temprano cosas de la vida anterior y no es bueno esto si no hace parte de un camino de despierta no es bueno recordar la vida anteriores ¿por qué? porque todo lo que tenemos como enlances como conexiones con los otros seres tiene que ver con el karma tiene que ver con vidas anteriores y muchas veces nosotros no tenemos esta evolución esta conciencia que nos permite mirar serenamente a nuestro asesino ¿me entienden? entonces no es bueno saber lo que pasó o nosotros mismos fuimos el asesino de no sé quién sería terrible por esto es muy sabio por la dirección espiritual del mundo que nosotros olvidamos nuestras vidas anteriores hasta que no somos listos para poder recordarla dicho esto esto de los 600 años es una regla general que significa normalmente es así hay pero exigencia de algunas individualidades de alargar mucho este tiempo entonces Rudolf Steiner nos habla de algunas individualidades que se encarnaron después de miles años que son mucho más de 600 ¿cómo nos habla de la exigencia de algunas individualidades de encarnar en poquísimo tiempo? o sea menos de 600 años estas pero son excepciones a lo mismo tenemos que mirar la homosexualidad hace parte de la experiencia pero es una excepción por una exigencia particular kármica de esta individualidad esto tiene que ver con la sexualidad claro que sí porque tenemos en esto podemos hablar también mañana para mirar bien hasta qué punto nosotros miramos algo que es sexualmente dividido en nosotros porque la pregunta que le dejo bueno le dejo al final con la pregunta así que no me pierdo voy a hacerle la pregunta final para dormir todo 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 felices dejo el espacio para otras preguntas Cecilia no sé si tú querías decir algo más no no perfecto muchas gracias vamos a ver si hay otra pregunta si no la voy a dar yo y nos saludamos vas a tirar una de esas bombas que sueles tirar vos exacto se te ve en la cara directamente estoy ahí en el aire italiano ahí viene la trampa tramposa la trampa tramposa a ver nada puede ser que ya ya saben el enigma cómo se soluciona quizás bien entonces la voy a poner así esta esta pregunta es muy importante que nosotros nos hacemos cuando sobre todo hay esto mundo de confusión sobre el género lo que soy lo que donde me identifico que son todas cosas que por sí mismo no son malas no son malas preguntas son interesantes que en qué me identifico dónde encuentro mi identidad son todas preguntas buenas pero claro hace la segunda del punto de vista con la cual nosotros miramos las cosas todo cambia entonces cuando hablamos de sexualidad la primera pregunta es dónde encuentro la sexualidad o sea esta separación de lo sexo en el ser humano esta es la primera pregunta conociendo la constitución del ser humano o sea cuerpo físico cuerpo vital cuerpo astral yo hasta dónde esta es una primera y la segunda es pero yo todas las veces que duermo y me voy en el mundo espiritual me voy como mujer o como varón ahí está la bomba los sueños no valen ay pero es interesante lo de los sueños porque seguramente muchos de ustedes han hecho la experiencia de soñarse del sexo opuesto no sé ¿le pasó? a mí sí me pasó me asusté ¿qué pasó? ¿por qué soy varón ahora? ¿está tan acostumbrada a ser mujer? no pues esta es broma pero sí es interesante también esta es la pregunta entonces ¿cómo me voy en el mundo espiritual? ¿con qué sexo me voy en el mundo espiritual? y después ¿quién se va en el mundo espiritual? la pregunta de la mía identidad ya es particular ¿se me identifico en el cuerpo o se me identifico en la individualidad? es importante saber el punto de vista por la por la cual estoy hablando bien no era no era tan chocosa he visto caras tranquilas he visto cara ya está bien estará buena bien ok abrimos los vídeos nos miramos todos y nos saludamos gracias 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 muchas gracias 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 a todos gracias hasta mañana hasta mañana gracias gracias consuelo gracias consuelo hasta mañana hasta mañana muchísimas gracias muchísimas gracias bien voy a cerrar muchas gracias 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 Gracias.